Antes de continuar con la entrevista con Mariolga Girán, Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Econindustria, quisiera leer para ustedes una web que está en nuestro sitio en internet www.globovision.com y es Jesús Farías. Él señala que están obligados o que el gobierno estaba obligado a diseñar un programa económico coherente. El ahora constituyente también fue ministro y diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en su momento. Manifestó que el gobierno nacional, así como la Asamblea Nacional Constituyente, están obligados a diseñar un programa económico coherente, eficiente, que ataque esta situación y este asunto tan delicado y tan duro. Esto lo decía en una entrevista radial, el dirigente además reconocía que se ha desatado lo que él llama un fenómeno especulativo, como nunca antes visto en el país y que este proceso especulativo es inédito. Esto alertó además sobre la existencia de una lógica de guerra económica cuyo propósito es hacer daño a la población para que a través del malestar genere un costo político al gobierno. Es una crisis muy importante de un modelo económico que ya no está en capacidad de sustentar la actividad cotidiana y mucho menos el desarrollo ambicioso que aspiramos. Parte de las declaraciones de Jesús Farías que usted consigue en nuestro sitio en internet www.globovision.com, analizando lo que es la situación y la coyuntura que atraviesa el país. Le quisiera consultar, el ex ministro Farías y ahora constituyente, habla sobre el costo que tiene esto para el gobierno, pero el costo que esto tiene para el sector industrial que en este momento está sin materia prima, está sin capacidad de poder generar nuevos empleos, está incluso en algo que es mayormente complicado para la productividad y el desarrollo de un país, está imposibilitado de poder reindustrializarse y ir con la avanzada tecnológica y ofertar productos nacionales en el exterior que tanto necesita Venezuela para diversificar lo que es el ingreso de sus divisas y que no dependa solamente de un petróleo, que es un mercado fluctuante y muy volátil que pone a las economías como esta en estas condiciones. Bueno, fíjate, llama la atención lo que dice el ministro Farías, o ex ministro Farías, porque ciertamente se necesitan políticas públicas coherentes y que nos saquen de este atolladero. Ahora, si la premisa es que todo lo que está sucediendo es culpa de la especulación de cuatro o cinco personas delincuentes, entonces, mira, están fallando los controles del Estado porque no hay un país donde se controle y se fiscalice más que en Venezuela. Aquí las empresas pueden recibir 29, 32 fiscalizaciones diarias. La distribución de los productos la controla el gobierno, la producción la controla el gobierno, las importaciones las controla el gobierno. Entonces, ¿dónde está la especulación? ¿Será que el ministro Farías no se ha dado cuenta que hay un sector que está recibiendo dólares a 10 bolívares y que después los cambia en el mercado negro a 40 mil? ¿Será esa la especulación a la que se refiere el ministro Farías? Puede ser. Parte de este informe que no se desconoce, finalmente, ¿cuáles son los sectores que están recibiendo o no divisas en el Estado tienen el DICOM? El DICOM iba a estar en todo lo que tiene que ver con las subastas y estas subastas están suspendidas hace más de un mes. El sector industrial está teniendo estas dificultades, también producto de que no logra acceder a estas divisas. Pero ya antes de que se diera este mecanismo, el Ejecutivo Nacional insistía en la necesidad de que el sector privado aporte sus propias divisas a la economía opere con lo que logra producir. Para eso tendría el sector privado que tener capacidad de exportar para poder hacerlo y poder obtener divisas. De hecho, el Estado sí, efectivamente, redujo lo que tenía que ver con todo el proceso de exportación y le deja ahora mayor parte al empresario para poder atender y que este pueda atender las necesidades que tiene. Ya no es el porcentaje que estaba antes de 40-60, sino ahora el Estado solamente se queda con un 20, mientras que el exportador logra quedarse con el 80%. Sin embargo, la actividad productiva que logra exportarse es muy baja en relación con las necesidades del país. Cuando vemos estas condiciones, teníamos un fenómeno adicional y es unas vacaciones adelantadas que se están dando. En este caso, porque no hay cómo mantener operativas las empresas. ¿Cuál es el efecto que esto está teniendo en los trabajadores y bajo qué condiciones se va un trabajador en esta época donde todos esperan aguinaldos, donde todos esperan trabajar quizá más horas extras para producir más y tener mayor ingreso, esperan otro tipo de condiciones y lamentablemente la decisión es mandarlos a su casa por un tiempo quizá hasta indefinido? Sí, la situación de las vacaciones adelantadas ocasiona muchas perturbaciones de todo tipo. Primero, porque estamos ya en el último trimestre del año y sería ideal si se pudiera recibir ciertas divisas para salir adelante, sobre todo industrias emblemáticas que durante el mes de diciembre es cuando se pueden recuperar de las pérdidas, como la industria de artes gráficas, porque las artes gráficas al final del año es cuando elaboran calendarios, agendas, almanaques, tarjetas, todo este tipo de cosas que son típicas del mes de diciembre. No hay tintas, no hay papel, no hay cartón. Entonces no queda más que mandar a la gente a su casa porque de esa manera por lo menos se ahorran comedor, transporte y energía eléctrica. Ahora, en cuanto a lo de que los empresarios tienen que aportar, lo han estado haciendo. De hecho, se ha adquirido materia prima a un precio de ese dólar innombrable. Sería maravilloso si nosotros pudiéramos tener, la población pudiera tener una rendición de cuentas de qué se ha hecho con esos dólares que recibe esta gran misión de abastecimiento seguro y soberano, que recibe dólares a 10 bolívares para la adquisición de alimentos. ¿Por qué entonces los alimentos están tan costosos? También es para la adquisición de medicamentos. Y ya hemos visto cómo hoy los antibióticos infantiles están costando 2 millones de bolívares, un antibiótico. Entonces, ¿qué salario puede resistir comprar un antibiótico para un niño? Cosa que es común. ¿Qué empresas o qué parte del sector industrial ha logrado, ya que habla de salario y que el Estado está evaluando nuevamente esta posibilidad, mantener contrataciones colectivas que pueda ir ajustando con el tiempo? ¿Cuántas contrataciones colectivas quedan ya hoy en el sector privado? Bueno, claro, hay menos porque hay menos empresas. Pero las pocas empresas que quedan todavía discuten los contratos colectivos y no solamente los honran, sino que los revisan cada 2 o 3 meses están revisándolos mediante actas convenios porque entendemos que la inflación se come cualquier beneficio salarial. Pero eso es bastante difícil, sobre todo porque estamos dependiendo de una reserva de almacén de materia prima muy precaria. Así como hay empresas que han continuado discutiendo esto, hay otras que han cerrado. Y empresas grandes, empresas muy grandes que han tenido que cerrar, entre ellas General Motors, que tenía unas condiciones de contratación colectiva excelentes porque hasta le daba camiones al sindicato como parte de pago. Todas esas magníficas condiciones fueron las que llevaron precisamente a la quiebra a estas empresas y a la decisión de irse del país. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. María Olga Girán, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales arrobaeconomia-gb o arroba mmartinez-gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos felices.